Mira que bonita Rola lo voy a dedicar en esta noche y voy a hacerlo en especial para todos aquellos que han perdido un amor todos aquellos que todavía creen en el amor porque dicen que hoy en día los hombres ya son más fieles que las mujeres ¿Sí o no? ¡El grito de los hombres fieles! ¡Chigao! ¿Cómo le hace hijo? Ahora quiero escuchar el grito de las mujeres fieles ¡Parajo! Pura fidelidad en el Quiz Palace ¿Cómo le hace? Vámonos a bailar esa rola se llama Dedícaselo a aquel amor que se fue y se fue llevándose tu corazón Tú le dices mi amor vuelve, vuelve, vuelve porque te extraño Vamos a bailar un disco nuevo va dedicado para Juanito que hoy en día esta noche grabando uno de los canales con más fuerza en todas las redes sociales Oye Juanito Escucha esta guitarra y joven va ¡Juanito! 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 ¡Vamos! ¡San! 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 Esa noticia nos acompaña la fama de Nueva York Es el cerebro, el famosísimo Sali Ruiz Va para el Beto Jodínez Es donde se basa en Los Ángeles, California, para el sonido más feo Y ofrece el famoso Tony Martínez La cámara, Chomero ¿Dónde estás? Va para Juanito Lai Es tan bien Los tatuadores chingones para Ese Redi Mendoza y Octa Suárez Regresa a mi lado Oye, amor, regresa No tarde No tarde Un estreno más en esta cabina Por amor No puedo más Un estreno más en esta cabina Regresa a mi lado Por amor El piojo Amor Hasta la barra Amor Vuelve ella Para que baile Natalia de Nueva York Amor No está Regresa, regresa Amor, amor, amor Vuelve ella No me gusta este cachito, mira Mira qué chula rola para que baile la sangre sonidera Ahí está por el sonido Diamante ¡Baila! ¡Baila el sabor! Los piratas Sonidos yensis Puro chambatanes, puro chambatanes Puro chambatanes, puro chambatanes Con sabor, mi sentimiento para mí Oye, ven y dile que vuelvas Amor, contentado, estás lejos Con sabor, no es el cuispa a la tercera Amor, regresa a mi lado Muchos pensumas de fama y creces de nosotros no nos interesan Y vamos al barrio que estaba presente Chido, judio, unes baile Y otra rosa Es el rico, gasparín, huerteo Es el fin, migraña, el ruso Amor, amor La abuela, la mera, mera, la deis y presente Amor, amor Y la pera Y los que faltaron hoy presentes Y famosos Y famosas Amor, amor, amor Ya venimos y ya llegamos Amor, amor Toda la banda de San Juan Y el panaco aquí estamos Donde sea el party Como siempre En Zambrano Chicos, negro, olis Ese ratón, Alejandro Dorado Baylor, Gustavo Mano de Bruja, Navallo Es de Zambrano La banda de San Juan Y el panaco contigo Romero de Corazón Con sabor Juanita Live Oye, Juanita Ay, no más con esa rolita Jorge Rumba Jorge Rumba La audición perfecta El Puja El Puja El Puja La audición perfecta La audición perfecta El Puja Gracias por ver el video.